Y tú qué ganas con volver a enamorarme Ya llevo rato convenciéndome que es tarde Y que la regué contigo, eso lo tengo aprendido Que contigo el amor solo es tiempo perdido Y tú qué ganas con volver a enamorarme Te soy honesta, las heridas aún me arden Y como siempre que llamas, le haces honor a la fama Que los hombres sí cambian, que los hombres sí cambian Pero solo de cama No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video.